Va a venir el córner, va a ser ejecutado por el 10, hablamos de Facundo Bonet, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntades de dar ceneras en el área, son 7 los jugadores, 8, 9, 10, porque hay uno solo que sobra, va al centro, buscando a Arezzo, el cabezazo, gol, 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 de River Plate era el jugador Horacio Salaverri, el que conectaba de cabeza tras el centro de Bonet, Salaverri aparece y la manda a guardar, para la alegría de mi amigo Ibaros, para la alegría de todo River Plate, River 1, Progreso 0, cuando no lo merecía el darcelero, se pone arriba. Y había salido de aquel... Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Perdón por el pisotón, pero no había hecho demasiado mérito el conjunto de River, tampoco es que Progreso era una cosa de locos, pero por lo menos había llegado alguna vez más la pelota al área, solo salta, solo cabecea, se mete adentro la pelota, saca la ventaja River y ahora va a jugar más tranquilo. Va a atacar el conjunto de Progreso, se viene Fernández, la cuelga donde está el jugador rojo, este nuevamente para Fernández, no te puedo creer que se me vuela la planilla en este momento, cuando recupera el equipo de Progreso y sale Montiel, la pelota larga jugándola para Arezzo, va el número 9, se viene Arezzo para un lado y para el otro, Gametea, la jugó para Borbas, atención Borbas, está gol, 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 derriba el play, señores y señores, Tiago Borbas, jugada de Arezzo, metió el pase al medio como en el play y Tiago Borbas la define tras la salida de Rodrigo Formento y coloca el 2 a 0, aparece Tiago Borbas, apareció el botija. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Cuando se junta River, cuando empieza a jugar River, es mucho más que este equipo de Progreso. Recuperó la pelota, empezó a jugar, encontraron a Arezzo, empezó a crecer en la cancha, a trepar en el terreno de juego, le pasó Borbas por el costado, lo vio, solo lo dejó la defensa de Progreso, no tuvo más que ajusticiar la salida de Formento. River gana 2 a 0 y créame que es demasiado largo para lo que habíamos visto en el juego. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. ¿Cuánto no veía un equipo que sus dos delanteros sean producto de las formativas del club y den resultados? Cuando se viene Borbas, atención, tocó el medio, el remate, Arezzo, 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 Goal, 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 Goal. Gol de 3 a 0 a Progreso, si hubiera un electrónico, que aquí no lo hay, marcaría un 3, 1, 2, 3, 3 a 0. Hat-trick, 3 goles para el club atlético River Plate, 0 para el club atlético Progreso. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y ahora le queda más que largo al partido, aunque lo que River hizo fue ser efectivo y la efectividad en el fútbol se premia y se premia con goles. Llegó 4 veces, hizo 3, no es poca cosa, muy bien definido por Bonifaz, por... Sí, Bonifaz, si bien digo, este último gol después de una pelota, otra vez robada, bien jugada y toque para justiciar una vez más a Formento. ¡Bien! En breve vamos a estar repasando las variantes con Jocelyn Sosa, ataca el equipo de Progreso, Castro, la pelota más atrás, hacia donde está Herrera, Herrera juega con Salaberry, Salaberry con Montiel, este jugando la pelota para Arezzo, el número 9 de River Plate la tiene contra la niña, la juega para Bonifaz, este busca el ingreso del Chori Castro, buscaba Castro, buscaba Castro, no podía controlar, pero ahora sí la controla Castro, afuera, Lele, le pegó... ¡Gol! De River Plate Gonzalo, el Chori Castro, un remate por abajo, certero de pierna derecha, y la manda a guardar el Chori, la manda a guardar el exjugador tricolor, nada, el Chori Castro, River Plate 4, progreso el Chori Castro. ¡Gol! Tormento, el cuarto, el cuarto gol de River lo pone, un histórico el Chori Castro. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag futbolclubportrice30am.